Otra parte les han hecho multimillonarios, aunque luego han acabado, son tan zoquetes que han acabado perdiendo todo el dinero. Pero, perdón, quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Miren ustedes, este movimiento, lo de hoy, lo de ayer, perdón, lo han movido, básicamente, el Partido Socialista y Podemos. Entonces, quiero decir una cosa, eso ya se sabe, pero vamos a ver. ¿Es que acaso se ha oído una sola palabra en estas manifestaciones de estas feministas subvencionadas? ¿Se ha ido una sola palabra por las mujeres de otra serie de países que de verdad, de verdad están discriminadas? Pero sobre todo, podemos. Y me voy a referir a una cosa. Vamos a ver, Iglesias, que tú eres uno de los lanzados, de los que ha empujado más esta manifestación, Iglesias. Vamos a ver, ¿cómo eres tan miserable de hacer esto cuando estás colaborando en la televisión iraní, en Hispán Televisión, cobrando una pasta? A ver, ¿cuándo en la televisión iraní, en Hispán Televisión, donde cobras una pasta por tus vomitivos programas, para meterte con Estados Unidos y para meterte con el capitalismo y para meterte con no sé qué, ¿cuándo has tenido lo que tiene que tener un hombre para defender a las mujeres? ¿Cuándo, a ver, miserable, cuándo has defendido en Hispán TV, cuándo lo que les ocurre a las mujeres iraníes? ¿Tú has estado en Teherán alguna vez? Porque yo he estado en Teherán en bastantes ocasiones. Y en países del mundo árabe, porque he trabajado toda mi vida en el mundo del petróleo. ¿Tú sabes cómo viven las mujeres iraníes? Miserable. Y tú sacas aquí, gritando a la gente, en el país donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y, sin embargo, no dices una sola palabra en la televisión iraní, en defensa de las mujeres iraníes, que están literalmente esclavizadas. Eres un miserable. Eres un miserable. Y quiero decir una cosa. Para aquellos que no lo sepan, soy catedrático en la Universidad de Madrid. Me he quedado estupefacto viendo montones y montones de chicas universitarias salir en protesta y en defensa de este disparate político. Porque, mirad, mirad, queridas alumnas, creo que no sois alumnas mías, pero sois alumnas de otras facultades. Vosotras sois personas con una buena formación. Desde luego con una formación mucho mayor que la media en España. ¿Cómo se os ocurre ser tan tontas, ser tan imbéciles, de apoyar a la gente que os tiene verdaderamente, que os ha buscado la ruina en vuestra vida? Es que no sabéis, queridas amigas, queridas alumnas, que más de la mitad de vosotras que habéis salido hoy, más de la mitad, no vais a encontrar un trabajo cuando terminéis. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una política económica miserable que está haciendo el Partido Socialista, que ya hizo el Partido Socialista, que después la siguió el señor Rajoy. Y que os tienen absolutamente esclavizadas. Y sois tan tontas de lava, y perdonad que os diga esto, queridas alumnas, que salís a gritar a favor de unos derechos que ya tenéis y no tenéis el coraje ni el valor de salir a defender lo que de verdad os importa. A defender un puesto de trabajo digno. Porque os han arruinado, porque os han endeudado en una cantidad tan grande que las próximas generaciones de españoles, vosotros y los hombres, vais a estar arruinados en los próximos 50 años. Y no vais a encontrar trabajo. Y de aquellas 50% que sí encuentren trabajo, encontraréis un trabajo miserable de 1.000 o 1.200 euros, por el cual tendréis que trabajar 8 o 10 horas diarias. Verdaderamente me causa pavor, me causa una vergüenza verdaderamente tremenda, el veros que seáis tan imbéciles, tan tontas útiles a estos miserables del señor Sánchez, que está hundiendo la economía española, porque la economía española se está desacelerando y hundiendo. Y este miserable va a subir impuestos para seguir financiando todos estos chiringuitos. Y es de absolutamente vergüenza. Y os digo una cosa, mirad, solamente hay un partido que tiene un programa económico que os podría dar trabajo, que es Vox. Espera un momento.